A ver, ¿puedo? Dale, no más. Estoy con Ayala, autor del gol de Lanús. Bueno, ¿qué sensación te deja esta derrota? No, inconforme. Creo que nosotros todo el partido lo manejamos. Luego del gol nuestro nos meten en un arco el árbitro y bueno, son cosas que pasan, hay que seguir trabajando nosotros y bueno, nos llevamos una derrota nuevamente. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de Lanús? No, me gustó todo. Lo que no me gustó fue los que nos metieron en un arco con el arbitraje. Me acordaron un mal favor que no era. El segundo, un penal cuando hubo una falta acá para Diego y bueno, pero bueno, son cosas que pasan, nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos otro partido importante el viernes. Gracias. Ahí estaba el diálogo de Rodrigo García Luzardi con Ayala.